Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al primer programa de Fútbol Formativo. Mi nombre es Juan Pablo Pochettino. Muchas gracias acá por acompañar. Fútbol Formativo es un proyecto que nació en el año 2011 y que después de distintos pasos llega hoy a la televisión. Vamos a estar haciendo esta temporada 1, este capítulo 1, donde vamos a estar compartiendo con distintos entrenadores experiencias sobre fútbol infantil, juvenil y profesional. Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Estos son los invitados del primer programa de Fútbol Formativo. Fútbol Formativo, Rubén Rossi, Luis Lescurier, Fabián Pepe Castro y Cristian Eslobo Ledesma. Para comenzar, tenemos que retrotraernos en la historia y saber que el potrero fue la gran escuela sin maestros de los grandes futbolistas que surgieron de estas latitudes y que poblaron las canchas de todo el mundo. El potrero era un lugar donde a veces para desprestigiarlo o para menospreciarlo pareciera ser que era un lugar donde no valía nada ganar, donde cualquier cosa estaba bien y donde todo era permitido y no era así. Era un lugar, sí, de absoluta expresión, donde había que tener muchas condiciones para que en la pisadita, como le decíamos en mi barrio, no te eligieran último. Y esas condiciones estaban dadas por la relación que el chico entablaba con la pelota. Que el niño entablaba con la pelota sin necesidad de que ningún maestro le armara programas de entrenamiento, modelos de trabajo o utilizara ninguna metodología foránea. Bueno, el potrero nace con el fútbol. Cuando vinieron los ingleses acá y vinieron a trabajar y formaban el ferrocarril y armaban las estaciones, la gente con los nacionales de acá, que somos todos latinos, descendientes de extranjeros, casi todos, empezaron a jugar entre ellos, a empezar a aprender, a todo. Y después, ¿qué pasó? Se posicionó tanto el argentino, que somos tan foboso, tan apasionado, que jugaron todo el día. Y ahí empezó a jugar la gente y a cada cual a desarrollar sus riquezas con reglas básicas, nada más, a mano, esto no existía, no estaban dimensiones del campo, ni había área, ni nada. El potrero era el lugar de la libre expresión, donde el niño de los barrios populares daba rienda suelta al orgullo y al ganar porque era el mejor. En donde en un momento del día uno podía aspirar a la gloria, de ganarle a los de la avenida, como le decíamos nosotros en mi barrio. Y normalmente, donde todos se igualaban porque ahí en el potrero no había ricos ni pobres, buenos ni malos, todos tratábamos de jugar, de divertirnos, y en esa diversión, sin malos límites, digo yo, y amparada en la libertad, crecía la gambeta, el pase de tres dedos, las rabonas, todo lo que hoy parecieran ser que son artes olvidadas. Bueno, yo creo que el potrero, más que el lugar donde se disputa el encuentro, que uno lo relaciona siempre con un terreno irregular, de tierra, con arco de hecho, con ropa o con algunos palos, para mí el potrero es un sinónimo de picado. Para mí el potrero tiene que ver con esa posibilidad de jugar al fútbol sin reglas claras, más allá de las establecidas entre los equipos, y que nos permite, de alguna forma, la libertad de jugar sin la necesidad imperiosa de conseguir un resultado estadístico. Sí, la importancia que tiene ese partido para todos los que participan de él, porque creo que una parte del picado también tiene que ver con la satisfacción de ganar. Creo que nada a veces es más satisfactorio que ganar un partido que uno quiere ganar, ya sea entre clubes, ya sea entre barrios, ya sea entre colegios. Y para mí lo que tiene de particular es esa libertad y esa necesidad de sortear todas las dificultades que te presenta el juego a partir de jugar en la vereda, en una cancha de tierra, en el patio de un colegio. Entonces creo que el picado es el sinónimo de potrero, porque no tiene que ver mucho dónde se juega, sino qué es lo que está en juego. Y precisamente sacar a relucir todas esas opciones técnicas que uno tiene guardada y que la pone de manifiesto en un ámbito tan agradable, tan divertido y tan competitivo a la vez. A mí, parafraseando a Atahualpa Yupanqui, cuando me preguntan qué haces, me gusta decir eso. Soy un ayudador en artes olvidadas en el fútbol. Y esas artes olvidadas tienen que ver con esa impronta, con ese talento, con esa capacidad que se desarrollaba en el potrero, sin otra metodología que la pelota, los compañeros y los adversarios. El potrero era una escuela de fútbol y de vida, porque prácticamente había tres lugares que en su momento, después del gran pedagogo brasileño Paulo Freire lo dijo, y esos tres lugares eran el hogar, la escuela y el potrero. O el club, como decía Paulo Freire, pero yo diría que era el potrero. Bueno, yo creo que el potrero es el estado puro del fútbol, es la esencia del fútbol. Es donde el chico empieza no solamente a divertirse, que es lo más importante, sino a ilusionarse, a soñar, a pensar en grande, a creer que en ese potrero en donde está jugando y es un estadio importantísimo del mundo, que lo está haciendo con muchísimas personas que lo están viendo. Y al compartir con amigos, creo que el hecho de jugar en el potrero con amigos también te lleva por el camino de aprender muchos valores, el valor del compartir, el valor de disfrutar un triunfo, de sufrir una derrota, pero de todo el tiempo divertirte. No existe el cansancio, es jugar y jugar hasta que se hace de noche. Es la máxima expresión del fútbol, a mi entender. Es una inconsciencia muy linda que el chico tiene en esa edad y en ese potrero, que muchas veces lamentablemente la va perdiendo y se va contaminando con el correr del tiempo y si quiere afrontar una carrera. Pero precisamente creo que es eso lo que no tiene que perder. Esa inconsciencia de jugar en un potrero con esa alegría, con esa ilusión y disfrutándolo mucho siempre como es jugar en una canchita con amigos. Creo que el potrero es eso. Espero que nunca dejen de existir. Entiendo que con los tiempos que corren van desapareciendo y van quedando menos porque los chicos eligen otro camino. A esa edad, no digo todos, pero la mayoría hoy elige estar en una compu, en una red social o en la Playstation y creo que realmente el que le gusta jugar al fútbol, el chico necesita de ese potrero. Así que ojalá que nunca perdamos eso que nos hace distintos a todo el mundo. El potrero tenía hasta un código de ética. No valía ganar simplemente. Teníamos que ganar porque éramos mejores. A tal punto se exigía ser el mejor que cuando el partido era desparejo porque un equipo empezaba a golear al otro inmediatamente se lo paraba, se provocaban cambios para hacerlo más parejo, se decía. Porque precisamente de eso se trataba. Le quiero ganar a los mejores siendo el mejor. para poder contar en mi casa que hoy ganamos porque jugamos muy, pero muy bien. El potrero, escuela sin maestros, cuna de crack. Simplemente se trata de recrearlos y de retomarlos para que en libertad el niño aprenda a jugar. ¿Cuál es la tarea del ayudador en las edades infantiles? Es muy simple. Ser un nexo entre el niño y el juego y manejar ciertas variables que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la cantidad de compañeros y de adversarios. Pero siempre dejándole jugar. El Condado Deportes Venta mayorista de materiales deportivos 15% de descuento en efectivo en pelotas de fútbol Encontranos en nuestras redes sociales Trust Transpiramos pasión Valores y fútbol 20 años haciendo escuela Trust A1021 te acompaña en nuestras costumbres argentinas Seguinos en Instagram amil21.ar Campus virtual de fútbol formativo Cursos y capacitaciones 100% a distancia Visita nuestra web www.futbolformativo.futbol Alejandra Salazar Psicóloga deportiva Consultas al 5491-6255-1972 www.alejandrasalazar.com www.alber.com nên ue www.albertsalaje.com mi próximo libro, que espero que salga antes del fin de año, si las circunstancias lo ayudan, yo doy una serie de pautas para desarrollar toda esa idea en el fútbol infantil, que es donde para mí hoy está el huevo de la serpiente, el mal de todos los males, precisamente por la pedantería docente que existe, que es creer que nosotros podemos enseñar a jugar a la pelota. Además, precisamente si había un docente en el potrero, el único y exclusivo maestro que existía era el juego, y desde ese lugar el niño aprendía. Entiéndase el juego como la mejor herramienta pedagógica que existe. Hace poco leí una frase del magnífico pedagogo italiano Francesco Tonucci, que dice, las grandes actividades de la vida se aprenden jugando, y fíjense que paradójicamente en el juego del fútbol es donde se lo ha ido dejando de lado. Don Carlos Peucele, que fue tal vez uno de los grandes maestros de futbolistas, tenía esa frase maravillosa que yo no me canso de repetir, que decía, el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando, y se pierde si se empieza trabajando. Y hoy de lo único que se habla es de trabajo, trabajo, trabajo. Se reclutan chicos de cinco o seis años, y se lo incorpora a una institución deportiva, que antes que nada tienen por fundamental objetivo, no digo en la totalidad, pero en la gran mayoría el triunfo deportivo. Bueno, y viendo todo esto de la evolución que fue dando desde el inicio del potrero hasta el fútbol profesional hoy, en donde se corre más de lo que se piensa, y por la velocidad y la dinámica del juego no se tiene una buena técnica, porque tampoco creo que se trabaja como corresponde, tendríamos que volver a la fuente al potrero. ¿Cómo es el potrero? Y hace mini canchitas en la cancha para que los niños puedan jugar uno versus uno, o sea, cabeza-pateo, haciendo... ahí tenés todos los fundamentos, cabecea, ataja, domina, marca, gambetea, remata, todo eso, y empezamos a hacer el match. Entonces, después le agregamos uno más y hacemos dos versus uno, de las dos variantes, ventaja numérica y desventaja numérica, para ver cómo los chicos piensan, y cómo resuelven. Y después pasamos a hacer dos versus dos, tres versus dos, hasta llegar al cinco versus cinco, al siete versus siete, al nueve versus nueve, y después once versus once. Paradójicamente, si algo tenía de bueno el potrero, que no lo tenía otras instituciones en Europa ni en ninguna otra parte, era que lo atlético y lo colectivo al chico le llegaba normalmente tarde, y por imposiciones que se daban después en un club. Es decir, el chico hasta los 12, 13 años, normalmente jugaba con espontaneidad, con creatividad, con imaginación, con egoísmo, si se quiere, porque en el potrero era muy fácil decirle a un jugador que era un morfón. Morfón tenía un término fisiológico, que es aquel que se quiere comer todo a la hora de almorzar o de cenar. Y se le decía morfón al que no largaba la pelota, al que no largaba el bocado, el alimento, con el que se nutría, que en este caso era la pelota de fútbol. Eso de no tener necesidad de lo colectivo, más allá de lo simple del juego, que por su naturaleza intrínseca lo lleva, pero hacía que el chico se destacara por su talento particular, por su impronta, pero porque todo eso se daba en un ámbito de absoluta y total libertad. Hoy eso no existe, porque a los niños a los 6, 7 años, cuando se lo incorporan a las instituciones, sea que fueran en su mayoría o escuelitas de fútbol o en el fútbol infantil de las instituciones, se lo empieza a programar con un único y exclusivo motivo, que es el triunfo deportivo. Y yo podría asegurar que formación futbolística y triunfo deportivo no van de la mano, no son sinónimos. Entonces, cuando al niño se le empieza a quitar la creatividad, la espontaneidad, la imaginación, porque falta libertad, no se puede pedir que en la adultez tengamos jugadores con esas características que eran los que realmente reclamaban de Europa. Bueno, yo creo que el reemplazar el entrenamiento formal con el potrero, quizás la principal diferencia existe en las ganas que uno tiene de afrontar un partido en un potrero, en un picado, que es todo lo que uno tiene que poner un entrenamiento formal. Porque ahí nos encontramos con que ahí hay un orden, una disciplina, un determinado tiempo, y quizás muchas veces hasta se eliminan las sonrisas del juego en sí. Pero sí creo que hay detalles técnicos que nos da el potrero, como resolver las continuas dificultades que tiene el juego, que se pueden adaptar perfectamente en un entrenamiento. Y que habría que tener un alto grado de repeticiones y acompañarlo con correcciones y con dificultades puestas por el entrenador para que esos entrenamientos encuentren esas situaciones de juego que son las que más vamos a utilizar. Para mí son cuatro fundamentales que tienen que ver con la conducción y dentro de la conducción yo agrego todos sus dribbling y todas sus gambetas. la recepción como primera opción de juego, el control del balón a partir de recibirlo o de iniciar lo que tiene que ver con la jugada que voy a tener luego. El pase, que es fundamental para el desenvolvimiento colectivo del equipo. Y el remate, que es la finalización, donde yo también incluiría el golpe de cabeza. Yo creo que de esos cuatro grupos se desprenden de cada uno de ellos un montón de entrenamientos, un montón de ejercicios, inclusive combinándolos. Entonces creo que el entrenador lo que tiene que hacer es buscar la mayor cantidad de repeticiones posibles acompañándolo, obviamente, con correcciones y con conceptos. Alfredo Di Stefano no fue o no es una de las cinco coronas más importantes en la historia del fútbol del mundo porque corría mucho, sino por cómo jugaba. Y aparte se da algo que es paradójico e inentendible. Yo soy un defensor a ultranza del potrero y de las tradiciones. Por eso cuando a mí me preguntan en una charla, en una conferencia qué trae de nuevo, digo, yo de nuevo no traigo nada porque yo soy un enamorado y un estudioso, si se puede llamar así, con una memoria prodigiosa de todo lo que se hacía en el potrero, de todo lo que uno realizaba y cómo formaba a los futbolistas. Entonces, cuando yo me pongo a pensar que de las cinco coronas indiscutidas en la historia del fútbol del mundo, cada uno los ubica como quiere, que son Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi, de las cinco coronas, tres son argentinas y de las cinco, cuatro son sudamericanas. Sin embargo, el único modelo que nosotros nos preocupamos en aprender es el que viene de otras latitudes. Bueno, yo creo que el técnico que recibe a un chico que viene de un potrero, creo que el principal desafío es entender que el chico tiene que seguir divirtiéndose, que él quiere seguir divirtiéndose. Entonces, por ese lado también hay que llevar los entrenamientos. Creo que nunca tiene que dejar de tener contacto con la pelota porque en definitiva lo que el chico quiere es jugar a la pelota, seguir divirtiéndose. Obviamente que un club es diferente a un potreo porque el chico tiene que empezar a entender que hay posiciones en la cancha, hay ciertas normas para formar parte de un equipo. Quizás en el potreo no existen las posiciones porque todos somos defensores, todos queremos hacer goles y cuando el chico llega a un club se empieza a encontrar con que tiene que ocupar un sector de la cancha en donde el equipo tiene que estar ordenado, empezar a aprender cositas tácticas, ¿no? desde una edad temprana pero creo que nunca tiene que dejar de divertirse, creo que lo principal de un entrenamiento para un chico es seguir sosteniendo esa esencia que trae del potrero, esas ganas de divertirse, ganas de aprender y también enseñarle a competir. Quiero que enseñarle a competir implica enseñarles que se puede ganar, que se puede perder y obviamente empatar pero que entienda que en definitiva hay que seguir aprendiendo y hay que aceptar las derrotas y disfrutar mucho las victorias. Creo que la pelota es lo que el chico quiere todo el tiempo en el entrenamiento y en definitiva creo que lo que tiene que ser parte del entrenamiento cotidianamente es la pelota. A mil veintiuno te acompaña en nuestras costumbres argentinas seguinos en instagram a mil veintiuno punto ar El condado deportes venta mayorista de materiales deportivos 15% de descuento en efectivo en pelotas de fútbol encontrarnos en nuestras redes sociales Trast transpiramos pasión valores y fútbol 20 años haciendo escuela Trast videos para futbolistas edición profesional en fútbol consulta por tus mejores jugadas ¿Necesitas un abogado? Somos derecho a tu pregunta consultas 11 22 96 97 11 Escuela de técnicos de Vicente López Estudia la carrera oficial de entrenador de fútbol en Buenos Aires Títulos reconocidos por Conmebol Búscanos en las redes sociales como DT Vicente López Cabañas Aras de Cuyo Un lugar para disfrutar con toda la familia en San Rafael Mendoza arasdecuyo.com.ar Se perdieron los jugadores por ejemplo con algo que era su sello distintivo que era la gambeta Creo que el último gambeteador Forteguita el jugador que jugaba en River Plate y ha ido desapareciendo precisamente porque nosotros los adultos le hemos robado el juego a los niños en beneficio propio y cuando un niño quiere gambetear empezamos a hablar de la importancia del pase de la importancia de lo colectivo de la importancia del grupo y le quitamos ese egoísmo propio de la niñez que era adueñarse de la pelota cuando tendría que ser al revés habría que exigir a todos los jugadores que gambeteen que no puedan dar un pase si no gambetean a alguien después más adelante si se hiciera así un formador que sepa de fútbol les explicaría en qué zona cómo y cuándo utilizar la gambeta pero nunca se lo hubiera cercenado como pareciera que es ahora todas esas artes olvidadas la gambeta la rabona el taco el caño hasta la famosa pared parecen ser artes en vía de extinción y yo creo que eso es lo que hay que recuperar para que el fútbol argentino vuelva a tener el prestigio que siempre tuvo aún más allá de los campeonatos mundiales ganados y todo eso porque el fútbol argentino ya era famoso aún antes de esos campeonatos mundiales que son los mayores logros que ha obtenido en cuanto a resultado pero no nos olvidemos que la riqueza de sus futbolistas en forma individual fue la que le ha dado un prestigio mayúsculo en todo el planeta yo estoy convencido y lo vengo estudiando analizando recordando profundizando memorizando que todos los fundamentos de la técnica individual aplicada se aprenden en conjunto paradójicamente es distinto a otros deportes donde se va de lo fácil a lo difícil de lo simple a lo complejo aquí se aprende primero en la complejidad del juego para que después un magnífico o un maravilloso o tal vez uno de los grandes últimos entrenadores Pedro Guardiola pueda decir después mi equipo juega bien porque mis jugadores juegan simple en el fútbol es al revés se parte de la complejidad del juego para después poder jugar simple todo el modelo de entrenamiento estaba acá y por hacernos los modernos los científicos los fuimos tirando a la basura ¿cómo alguien puede creer que Maradona Bocchini Houseman Agüero Tevez o tantos maravillosos gambeteadores u Orteguita en Ledesma aprendieron a gambetear esquivando conos esquivar no es porque el fundamento de la gambeta está en el engaño y yo quiero que alguien me demuestre a mí como se engaña un cono yo pregunto ¿alguien se lo imagina a Maradona en Fiorito o Orteguita en Ledesma o a Tevez en Fuerte Apache cuando eran niños haciendo trabajo de conducción de un cono A se la lleva B B a C C a D y así dando vueltas ¿cómo desarrollaron los grandes futbolistas los fundamentos de la técnica individual jugando? y después lo perfeccionaron desde la conceptualización si nosotros no volvemos a eso a recrear la cultura del juego yo les aseguro que el futuro del fútbol argentino va a entrar en problemas porque Argentina siempre necesitó vender futbolistas para sostenerse y nadie absolutamente nadie del viejo continente va a comprar jugadores que ellos mismos pueden fabricar proveer y saben cómo lo hicieron para que aparezcan los jugadores y los puedan autogestionar ellos mismos usaron el modelo que nosotros tiramos a la basura llegamos al final del programa gracias para que aparezcan Gracias por ver el video.